Que tienen preferencia los que van para allá. O los que vienen para acá, no sé. Que a lo mejor solo se puede ir para allí y no se puede volver. No sé. Que si vas para allí y si vuelves te pasa algo. Si es rojo es que es mal. Pues que vas bien y vuelves mal. Muchas cosas pueden pasar. Pues que te caes por un precipicio. Si estás a lo mejor en un cruce solo puedes ir para ahí y no puedes ir para otro lado. Sí, no. Lo de que hay un cruce y solo puedes ir para un lado es una señal blanca y que hay una flecha negra para un lado. Yo sigo con mi teoría de que es que tienen preferencia los que van para allá. Yo creo que a lo mejor es que solo hay un carril y los que vienen para allá tienen preferencia pasar y los otros que vienen para aquí tienen que dejar pasar. Pues pasar para donde? Claro. Para allí. Si es un caminito estrecho tienen que ver quién pasa primero y quién pasa después. Entonces eso quiere decir que tiene que pasar primero la flecha blanca que es la que tiene preferencia. Y el otro tiene que esperar. Perdón. Pues no sabes igual es eso. Que va para allí tiene preferencia pasar. Entonces si se encuentra con el otro en teoría debería dar para atrás. O parar. Que haya un garaje o así se mete. Se gira a lo mejor. El que está más cerca de la esquina pues tendrá que dar la vuelta. Pues si no caben los dos coches el de rojo que es el que no tiene preferencia que vaya para atrás hasta un sitio donde quepan los dos coches y así el de adelante. Pero lo mejor en otros casos es mejor que el de rojo que tenga preferencia. Y como no está prohibido lo puedo hacer. Pues voy a dar marcha atrás el blanco. Yo me cabraría con el otro. No, yo dejaría pasar y ya. Yo si tengo preferencia yo, te marcha atrás tú. Ya bueno, pero es que es mejor hacer eso. Es mejor hacer eso. Aparte pierdes menos tiempo. Es que hay gente que roba los aparcamientos también. Bajaría del coche y... Pero te imagínate que te pegue. Te puede atropellar si se cabrea. Baja ese coche y... Y le digo, el señor. ¿Qué tengo que pasar yo?